...silla de ruedas y los chicos te ayudan aparte, es muy importante que se sienta incluida porque la verdad que en nuestro país, nosotros somos de Argentina, no hay estas cosas. Entonces se limita mucho el poder salir con ellos a vacacionar. Ustedes son de Argentina pero la abuela no, la abuela es uruguaya. Ella nació acá, se crió acá y bueno, venía al mar desde chica y demás y bueno, todas las veces que vinimos de vacaciones, lo que hacía ella era quedarnos afuera en la rambla y bueno, ahora recorriendo nos dimos cuenta de esta posibilidad y bueno, la verdad que fue muy distinto porque estar más cerca del mar ya es distinto, tener el viento ya cambió totalmente. Así que ya te digo, nos acercamos ahí, los chicos te ofrecen ayuda, o sea, estamos recontra cómodas y conformes con esto. Aparte como inclusión ella está disfrutando con ustedes aquí. Claro, o sea, ella está acá pero nosotras estamos acá en el lado de arena, o sea, estamos totalmente cerca, no es que estamos afuera ni nada por el estilo, o sea, ella está en la playa, no está ni en la rambla ni en ningún lado. Este tipo de playas accesibles, ¿se encuentra en Buenos Aires, en Argentina? No, la verdad que no. Hay muchos lugares que tienen algo, pero no así tan en grande, en grande, aparte no es la misma gente que la que te ayuda, acá es mucho más lindo, por suerte. El día 2 de enero comenzó a funcionar el programa Playa Accesible en el municipio de Piriápolis. Esta playa es completamente accesible, inclusiva, porque tiene muchas personas, muchas personas mayores que acceden a este servicio. Para ello seguimos trabajando en la accesibilidad necesaria para que sea del disfrute de todos. El horario que va a funcionar son todos los días de la semana, de 7 de la mañana a 20 horas. Con el equipo multidisciplinario, con el compromiso de los docentes de educación física, que son los facilitadores para ingresar al agua a las personas en situación de discapacidad. Después tenemos estudiantes de educación física y personas del programa de inserción laboral inclusiva. Contamos con los carros, contamos con la alfombra, contamos con los baños accesibles y toda la infraestructura necesaria para hacer un verano inclusivo, accesible y confortable para todos y un turismo accesible para todos. Estamos acá con la directora de políticas inclusiva, Eliana González, inaugurando el día de hoy la playa accesible para la gente de discapacidad, con la cual en Piriápolis hay mucha gente con esa incapacidad, de dificultades. Por lo tanto la Intendencia de Maldonado, junto con el municipio, trabaja coordinadamente justamente para el día de hoy, da estos servicios. Bueno, nos encontramos hoy en Piriápolis, en el lanzamiento de la playa accesible, apoyando a los usuarios de pan de azúcar, desde parte del municipio, con lo que es el traslado, y a la directora de políticas inclusiva y a su dirección, que tiene este ejemplar proyecto que se lleva adelante, y bueno, que es muy esperado por los chicos con discapacidad de pan de azúcar, que lo están en este momento disfrutando de sobremanera, no solamente en el agua, disfrutando del mar, sino también haciendo un poco de deporte. El municipio de pan de azúcar también apoyó con lo que era el transporte, desde pan de azúcar hacia la playa accesible, acá en Piriápolis. Exacto, siempre que está a nuestro alcance damos ese tipo de apoyo, y bueno, viene un micro con los usuarios y las familias que lo tienen que acompañar, y bueno, ahora en pan de azúcar, va a ser después también en Solís, es un poco arrimarlos a ellos al mar, ya que nosotros no tenemos mar, bueno, nos acercamos hacia el mar. Intendencia de Maldonado. Construyendo Futuro.